La desigualdad social y la falta de oportunidades ha generado que cada vez sean más niños, niñas y adolescentes los que abandonan la escuela para ponerse a trabajar. De acuerdo a la encuesta nacional de trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que Chiapas se posiciona como la tercera entidad con más niñas, niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo, donde la cifra llega a los 603.900 Del total de niñas, niños y adolescentes que trabajan en Chiapas, alrededor del 54% se encuentra entre los 15 y los 17 años y el 36% en la edad de los 12 a los 14 años. Este es el caso de Gustavo, un joven de 16 años de edad proveniente del municipio de Chiapas de Corzo, quien se ha visto en la necesidad de trabajar en las calles de la capital chiapaneca para ayudar con los gastos familiares. Y aunque el deseo de Gustavo es seguir estudiando, la difícil situación económica en su familia integrada por 5 personas le impide continuar sus estudios. Su sueño es ser médico. En Chiapas, la cifra de menores laborando rebasan los 600.000, aunque a nivel nacional son alrededor de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes que desempeñan alguna actividad productiva, de los cuales 1.300.000 realizan labores domésticas en condiciones no adecuadas. Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calcula que 151.006 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas del trabajo infantil, donde casi la mitad ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil como esclavitud de trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados. Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo indica que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, donde se ha comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda su vida. Para Diario de Chiapas, Ainer González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!